Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo rojo, más rojo que nunca. Y vamos a ir al grano con esta noticia, amigos, este auténtico escándalo que se ha denunciado. Escuchen, la CIA planifica secuestros, tortura y asesinatos de opositores ucranianos a Zelensky, según dice un oficial de los servicios de seguridad de Ucrania. Atención a ese bombazo informativo. Vasilis Prozorov, un antiguo oficial de los servicios de seguridad de Ucrania, declaró poco después de su deserción a Rusia en 2018 que el SBU había sido asesorado por la CIA desde el 2014. Los empleados de la CIA que han estado presentes en Kiev desde el 2014 residen en apartamentos clandestinos y casas suburbanas. Dijo, sin embargo, acuden con frecuencia a la oficina central del SBU, que son los servicios secretos, digamos, de Ucrania, para celebrar, por ejemplo, reuniones y especifica otra mar operaciones secretas. Las revelaciones de Prozorov adquieren implicaciones extremadamente ominosas a la luz de la nueva información que ha publicado The Great Zone Project, que detalla la participación del SBU en una campaña de asesinatos, secuestros y torturas supervisada por el presidente ucraniano y favorito de los medios de comunicación de Occidente, nuestro querido Zelensky. La campaña puede compararse con la Operación Fénix en Vietnam del Sur, que tuvo como resultado el asesinato, el encarcelamiento y la tortura de miles de subvietnamitas, incluidos funcionarios civiles acusados de ser leales al Frente de Liberación Nacional de Tendencia Izquierdista y Antimilitarista. En el caso ucraniano, uno de los objetivos de los escuadrones de la muerte del SBU fue el alcalde de la ciudad oriental de Krimina, en la parte de Luzán, controlada por Ucrania. Se llamaba Volodomich Stuv. El 1 de marzo, Stuv fue secuestrado por hombres con uniforme militar y luego le dispararon en el corazón, y su cuerpo torturado fue exhibido ante el público. Al parecer, Stuv habría instado a sus colegas ucranianos a comprometerse a negociar con los oficiales prorrusos. Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio de Interior de Ucrania, celebró el asesinato del alcalde, declarando en su página de Telegram «Hay un traduidor menos en Ucrania». Gerashchenko ha elaborado una lista negra de enemigos del Estado. En ella figuran periodistas asesinados por esclerones de la muerte, respaldados por el Estado, como el destacado colonista Oles Bucina, cuyo nombre figura en la lista. Al día de hoy, 11 alcaldes de ciudades ucranianas están desaparecidos. 7 de marzo, el alcalde de Gostomet, Yurit Prilipov, apareció asesinado. Al parecer, Prilipov había entablado negociaciones con los militares rusos para organizar un corredor humanitario para la evacuación de los habitantes de su ciudad. Una línea roja para los ultranacionalistas ucranianos que llevaban mucho tiempo en conflicto con la alcaldía. También se produjo el asesinato de Denis Kirev, uno de los principales miembros del equipo negociador ucraniano que fue asesinado a plena luz del día en Kiev, tras la primera ronda de conversaciones con Rusia. Posteriormente, Kirev fue acusado en los medios de comunicación locales ucranianos de traidor. El presidente Zelensky declaró que habría consecuencias para los colaboradores, indicando su apoyo a las operaciones tipo Fénix. Actualmente, Zelensky está promoviendo un proyecto de ley que amplía los poderes del SBU. El jefe del SBU, Iván Bakanov, es un amigo cercano suyo. El director de contraespionaje del SBU, Alessandr Pocat, es apodado el estrangulador y tiene fama de utilizar la tortura y otros trucos sucios para acusar de traición a los rivales políticos de su jefe. En una orden ejecutiva del 19 de marzo, Zelensky invocó la ley marcial para prohibir 11 partidos de la oposición. Pues ahí, amigos, se lo dejamos a nuestros tertulianos. Yo creo que aquí hay mucho que hablar. Si esto es verdad lo que denuncia este tipo, si esto es verdad porque puede ser mentira, esto lo denuncia un miembro de los servicios secretos de Ucrania, que habla que la CIA, de nuevo la CIA, de alguna forma, ha adiestrado a los servicios secretos ucranianos y están actuando como el famoso proyecto FENIX en Vietnam, quitándose en el medio a cualquiera que dice de algo. Eso es sobradamente conocido. Lo que pasa es que sabe usted perfectamente que como es una información en Occidente políticamente incorrecta, pues entonces difícilmente se puede decir en la mayor parte de los medios, pero esto está a la orden del día, desde hace mucho tiempo. Si publicamos, y esto lo hemos comentado en La Razón, una entrevista con un combatiente español que se fue a ayudar a Ucrania porque quería el hombre a ayudar a los ucranianos, lo cual es una cosa que es razonable, es un francotirador y cuando llega se queda pasmado porque se encuentra a oficiales americanos, que son los que dirigen aquello, y le dicen, oiga, no, tiene que firmar un contrato y en el contrato lo que se dice es que le vamos a pagar 300 euros por cada ruso muerto. Claro, este combatiente español, que había ido con la idea de ayudar a Ucrania, pero sin la idea de cobrar nada a cambio, se quedó con los ojos a cuadros, porque efectivamente, primero no se podía imaginar que tuviera que firmar ningún contrato de nada, un contrato de mercenario, pero en segundo lugar, lo que se queda con los ojos a cuadros es cuando ve que quienes mandan allí son los americanos, pero que eso es verdad, eso está ocurriendo desde el primer momento, no solamente ahora o durante la guerra, desde el año 2014 y antes, cuando se produce la primavera esta fabulosa, que le llaman, pero que en realidad fue un golpe de Estado porque se cargaron al gobierno legítimamente y democráticamente elegido en Ucrania. Cuando se produce la primavera del Maidán, lo que ocurre es que suben al poder estos ucranianos nacionalistas extremistas que lo primero que hacen es imponer de una forma autoritaria en toda Ucrania, incluso en aquellos sitios en donde se hablaba solo ruso o en aquellos otros sitios donde se hablaba solo húngaro, imponer el idioma ucraniano a todo el mundo y el que no quisiera hablar ucraniano, pues iba a ser efectivamente postergado desde todo punto de vista. Los americanos han estado siempre ahí, los americanos han estado siempre ahí y entonces se ha construido una idea idílica de este régimen ultranacionalista de Ucrania en el sentido de que es un régimen exquisito, superdemocrático, cuando es verdad todo eso que usted ha leído, pero eso está documentado. Es decir, han prohibido, se ha cargado a 11 partidos de la oposición, ha cerrado medios de comunicación, las ejecuciones están a la orden del día, en Odessa queman vivo, crucificados, desnudos y quemados vivos, 48 personas, que se dice pronto, todo eso ha pasado y los americanos han estado ahí detrás porque llevan detrás muchísimo tiempo. Eso no justifica para nada, ya lo hemos dicho muchas veces, lo de Putin. No, lo de Putin está mal y no se puede invadir ningún país, ni se puede justificar, por lo menos yo no lo hago, desde ningún punto de vista, pero hay que saber las cosas como son. Los americanos, la CIA y el ejército americano están hasta arriba ahí en Ucrania y tienen muchos intereses, por supuesto estratégicos y por supuesto desde el punto de vista de la energía para los Estados Unidos, porque ahora, como bien ha dicho don Roberto Centeno, quien se está poniendo las vetas, las botas, vendiendo petróleo, vendiendo gas y vendiendo armas es Estados Unidos y nosotros pagándolo en Europa. Señor Pedro Luis Pedrosa, ¿cree que temblaría Washington si la opinión pública norteamericana supiera que su gobierno está mandando sus servicios de inteligencia a torturar o a enseñar cómo torturar a la oposición a Zelensky? Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos aún hay algunos valientes, a pesar de que también funciona la censura, pero este tipo de cosas la ha dicho el señor Sean Hannity, la ha dicho Tucker Carlson, que son, bueno, son dos profetas en el desierto de todo el panorama de medios de comunicación y opinión pública que hay en los Estados Unidos, pero que tienen muchísima audiencia. Pero no solo en Ucrania, ayer circuló, yo no estoy seguro, pero circuló la noticia de que aquí en España se llevaron detenido a un bloguero ucraniano llamado Anatoly Sharil, ¿ok? Y que, por hacer propaganda prorrusa, cuando la verdad es que el señor Sharil está fuera de Ucrania precisamente por haberse opuesto no solo al régimen, al gobierno de Zelensky, sino al de su predecesor, porque Ucrania no es una democracia idílica. En 2017, The Economist catalogó a Ucrania como el séptimo país, oiga bien, y que son 190 y pico, el séptimo país más corrupto del planeta. Entonces, estamos siendo víctimas, esto es un lugar común y recurrente todo el tiempo, pero en la guerra, la primera baja, el primer fallecido es la verdad. Y nosotros estamos bajo un control y una censura brutal. La señora María Sarajá, Zajarova, que es la portavoz de la embajada de Rusia en el Reino de España, concedió una entrevista al diario ABC y ABC no quiso publicar la entrevista. Pero dice que el ABC, aquí, lo que ha publicado ABC es que no existe esa entrevista directamente. Pues no es lo que ella dice. Bueno, yo me fío más de los compañeros de ABC que la portavoz de Rusia. en todo caso, pero, Jesús Ángel, estamos controlados y hay una cantidad de cosas que no sabemos. Entonces, por aquello que dicen que ojos que no ven, corazón que no siente, estamos idealizando a unos señores muy, muy malos que aquí creemos que son muy, muy buenos y bueno, y sí sabemos que hay otros que son muy, muy malos y entonces creemos que son los únicos malos en este cuento y no es así. Esta semana, don Jesús, muy brevemente hemos publicado en La Razón unas declaraciones que han tenido mucho impacto y muy polémicas de Lula da Silva, de Lula da Silva diciendo que el señor Zelensky es tan responsable de lo que ha ocurrido en Ucrania como Putin o por lo menos es responsable. ¿Por qué? Pues porque no ha negociado desde ningún momento y porque al final ha llevado su país a la guerra cuando podía haberlo visto. Pero bueno, eso también hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Porque es responsable de la invasión no es Zelensky ni es Putin. No, pero usted ya sabe que aquí se dicen dos cosas. Hay uno que es el criminal responsable de la invasión que es Putin y hay un responsable de alentar que se produzca la guerra y en ese sentido a quien señalan que es a Estados Unidos y al señor Zelensky porque si Zelensky hubiera negociado... Por cierto, lo tiene usted detrás de suya. Ah, pues no sabía. Le está mirando como... Cada vez que usted dice eso le pone una cara... Pero es que todo... Mira la estética de esta imagen. O sea, todo esto es propaganda. Cuando ese señor agarra y se pone a citar a Guernica en un discurso con su barbita rala, con franelilla verde, color militar, todo es propaganda. Zelensky es un producto de propaganda. Este señor es presidente porque previamente le hicieron una serie donde él hacía el papel de presidente de Ucrania. Vamos a seguir hablando del presidente de Ucrania y precisamente de esta noticia que dice que revelan que la fortuna personal del presidente ucraniano Zelensky es, atención, 850 millones de euros, nada más y nada menos. Dicen que el presidente ucraniano, Zelensky, dispone actualmente de una fortuna personal que se eleva a 850 millones de dólares, buena parte de la cual se encontraría en paraísos fiscales, según hizo público el Foro por la Democracia, uno de los principales partidos políticos de los Países Bajos. El conjunto de grandes medios globales optó por no decir una sola palabra del tema. Dice que a pesar de la campaña electoral que permitió a Zelensky alcanzar la presidencia, estuvo en buena parte basada en su promesa de iniciar una cruzada contra la corrupción, todo indica que Zelensky recibió la mayor parte de ese dinero después de su elección como presidente de Ucrania. ¿A cambio de qué? Pues no lo sabemos. La otra gran promesa electoral de Zelensky fue hacer de Ucrania un miembro de la OTAN, una medida que asumió al país en la actual guerra y que podría terminar conduciendo al mundo a un conflicto de dimensiones mundiales. Ahí lo tenemos, amigos. Nuestro querido Zelensky y señor Vera, muy rápido este tema. Bueno, es que no es la primera vez que sale, ya salieron algunas, se publicaron algunas informaciones, creo recordar que fue en el Guardian, sobre efectivamente el dinero que tiene en el exterior el señor Zelensky. Lo que pasa es que es lo mismo de antes, es muy difícil encontrar algún tipo de información que sea crítica para Zelensky publicada en ningún medio de comunicación, no ya digo español, que por supuesto, sino occidental. Y a mí me parece que esto no es normal. ¿Por qué? Pues porque, mire usted, nosotros tenemos, la verdad tiene que estar por encima de todo. Y si el señor Zelensky tiene una fortuna afuera y a través de los papeles estos de Panamá y los papeles de Pandora se ha descubierto que efectivamente la tiene, caramba, me parece que lo normal es que se publique, es que no sé por qué tenemos que ocultar aquellas tropelías que ha podido hacer el señor Zelensky o si tiene dinero fuera, ¿por qué lo tenemos que ocultar? Para nada, me parece que es... Se te ha caído el micrófono, me parece. El micrófono lo he subido. Lo dejamos aquí, don Jesús. Bueno, lo dejamos, si quiere, no sé hasta qué punto quiere seguir, terminar la conclusión. No, pero estábamos en esto, estábamos perfectamente en eso, es decir, que hay muchas informaciones que nos llevan a una imagen de Zelensky que no es la imagen que estamos viendo por todas partes, pero sin embargo hay como una intencionalidad de que todo esto no salga y a mí eso me parece tan grave como todo lo demás. Las cosas tienen que salir siempre y en el periodismo hay que buscar siempre la verdad, contrastando las informaciones y tratando de buscar la verdad. Vamos a seguir, amigos, vamos a cambiar de tema porque atención, golpe de Estado a Juan Guaidó, atención a esta noticia, busca retomar, Estados Unidos da un golpe de Estado a Juan Guaidó, busca retomar las negociaciones con el dictador Maduro, Estados Unidos podría estar dando un paso atrás en su apoyo a Juan Guaidó, el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken conversó con el opositor venezolano a quien reiteró que las conversaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la opositora a Plataforma Unitaria son el mejor camino para el retorno a la democracia en Venezuela. Así lo indicó un comunicado enviado por el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. El secretario Biden reafirmó el compromiso de Estados Unidos con las conversaciones entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria como el mejor camino para el regreso a la democracia y resolver la crisis humanitaria en Venezuela, señaló la nota. Asimismo, indicó Blinken subrayó a Guaidó la importancia de una restauración pacífica de la democracia en Venezuela y de unas elecciones libres y justas. El régimen venezolano y la oposición acordaron una mesa de negociación en México en agosto de 2021, pero fue suspendida en octubre por la parte oficialista en señalar el señal de protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Ares Saad, supuesto testaferro Maduro. Estados Unidos, junto con cerca de 50 países de Hispanoamérica y Europa, reconocen desde el 2019 a Guaidó como presidente interino de Venezuela. La señalada de Blinken se produce al mismo día que Washington descartó invitar a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la cumbre de las Américas de junio que se celebrará en Los Ángeles, California, porque consideran que no respeta la democracia. Señor Pedro Luis Pedrosa, está Estados Unidos cambiando la dirección y ahora porque necesitan el petróleo del narcodictador Maduro están dejando de lado a Guaidó y echándose en brazos de Maduro. Es más que eso, es más que una necesidad coyuntural de tener petróleo cerca, porque a ver, lo que se sabe de Venezuela no es todo lo que es y si alguien ha sido y ha cometido todos los errores posibles que podía cometer para que no culminara el régimen de Nicolás Maduro ha sido el señor Juan Guaidó y ha sido sus titiriteros que están profundamente vinculados con todo el lobby relacionado con el Partido Demócrata de los Estados Unidos desde mucho antes de la administración Trump. La oposición venezolana o eso que se hace llamar oposición jugó siempre en llave con eso y en contra de lo que había propuesto el señor Donald Trump durante su gobierno. Entonces es más que eso y hay cosas que aún yo desconozco mucho más relevantes que la simple necesidad coyuntural de adquirir petróleo a bajo precio y cerca de las costas de los Estados Unidos. Pero sin duda que la administración Biden le ha dado la espalda a ese gobierno interino que nunca llegó a ejercer nada desgraciadamente y que se ha convertido hoy más que nada en una figura de papel para justificar algunas cosas. A mí me parece que es impresentable lo que se está haciendo con relación a Venezuela lo que se está haciendo la administración Biden y es que siempre se ha dicho pero se constata que efectivamente hay un doble rasero entonces el señor Maduro antes era un impresentable era un dictador estaba maltratando su pueblo pero ahora como efectivamente estamos metidos en otro conflicto de otro nivel pues hay que aliarse con Maduro ya estar a favor de Maduro ya esto no está prohibido ahora ya el señor Maduro no es tan malo como era antes y ahora efectivamente pasa a ser uno de los dictadores buenos pues esto a mí por mucho que lo que lo bendiga Biden y que lo defienda Biden me parece que es impresentable y que no se puede justificar. Pues amigos vamos a hacer una cosa como cuando vamos a hablar de temas que no se puede hablar en la red social de YouTube lo que hacemos directamente es despedirnos de todos los amigos de YouTube le damos un fuerte abrazo y cogemos y vamos a pasar a la red de Dailymotion para hablar de estos temas por lo tanto haremos un pequeño espacio eso sí a los que se están viendo por TDT o por por streaming sigan ustedes igual que ahí no tenemos censura dejamos un espacio y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias!